Mi nombre es Felipe Ventura y estoy en representación del Instituto de Tecnología Industrial ITI. En esta parte hemos participado con el señor director acá en el IJOTED en una reunión muy satisfactoria para nosotros como centro. Nos hemos encontrado y hemos afirmado esta parte de que somos familia para este trabajo. Hemos conversado sobre cómo vamos a trabajar en la parte de la virtualidad y la semipresencialidad y veo todo esto muy positivo para todos los centros y para nuestros participantes y nuestros profesores. Estaremos trabajando de la mano, estaremos nuevamente encendiendo los motores de la formación técnico profesional y vamos a trabajar. Adelante con todo esto. Gracias.